El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. El primer europeo con ébola. El misionero español Miguel Pajares, infectado con ébola en Liberia, ha llegado este jueves a Madrid, convirtiéndose en el primer paciente en ser repatriado de Europa con este virus que sigue extendiéndose. Y que ha matado a cerca de mil personas en África. El sacerdote viajó en una cápsula aislante, en la que fue trasladado en ambulancia escoltada por policías al hospital madrileño Carlos III, especializado en enfermedades tropicales, donde ingresó en habitaciones de máximo aislamiento para impedir el contagio. Es, amigas y amigos, el primer caso de ébola que se trata en España. Y es, el primer repatriado europeo. ¿Qué está sucediendo sobre el terreno en África? Pues hay estado de emergencia por ébola. Liberia y Sierra León han declarado ya un total estado de emergencia en sus respectivos países por los recientes brotes de ébola que se propagan rápidamente en la zona. Aunque el brote afecta ya cuatro países, Liberia y Sierra Leona registran más del 60% de los casos fatales, según reporta la Organización Mundial de la Salud. El brote, declarado en marzo, ha causado hasta ahora al menos 932 muertes y casi 2.000 casos de infectados, según informa la propia OMS. Esto, esto en África Occidental. Me voy hasta la franja de Gaza entre Egipto e Israel. ¡Jamás! ¡Jamás desafía! Un dirigente de jamás arengó este día a una concentración de sus militantes en Ciudad de Gaza, jurando que el grupo no dará por concluida la guerra hasta que se levante el bloqueo a la franja costera. Seguimos teniendo el dedo en el gatillo. Seguimos teniendo los cohetes apuntados a Tel Aviv, dijo un dirigente, Moshir al-Masri, mientras que Egipto trataba de lograr una tregua entre Israel y jamás. De hecho, una fuente oficial egipcia dijo que jamás estaba mostrando un alto grado de intransigencia. Así pues, la situación hoy vive en una tensa calma, si es que se puede llamar así. Me voy hasta Rusia, ya que Rusia prohíbe la importación de alimento de Occidente. Rusia ha prohibido hoy la mayoría de las importaciones de alimento de Occidente en represalia por las sanciones que recibió por su papel en Ucrania. ¿Esta medida va a costar? No, no me, o sea, no exagero, ¿eh? Miles de millones de dólares a los agricultores occidentales, sí, pero también podría dejar vacíos los estantes en las ciudades rusas. Esta decisión demuestra dos cosas. Una, que si bien Vladimir Putin no parece dispuesto a hacer caso a los llamados de los nacionalistas rusos para enviar tropas a Ucrania, sí está dispuesto a permitir que Rusia, o que su propio país, o que su propia población sufra daños significativos en una guerra económica con Occidente. ¿Estamos en alguna nueva guerra fría? Me voy hasta nuestro país, México. Aquí en nuestro país se consolida la reforma energética. Así es, algunos la han llamado la madre de las reformas. El caso es que el Congreso mexicano ha aprobado una histórica reforma energética que por primera vez en más de 70 años permitirá a inversores privados, tanto nacionales como extranjeros, explotar crudo en el país. El gobierno pronostica que la reforma podrá traer millones de dólares en inversiones en el sector y con ello transformar el desarrollo nacional. No obstante, expertos coinciden en señalar que si bien es cierta la potencialidad de la reforma, sus beneficios no serán a corto plazo y todo dependerá de la habilidad de las autoridades para realizar contratos atractivos para las grandes petroleras mundiales, es decir, para petroleras como BPI o Shell, y también saber cómo propagar juiciosamente los beneficios en el sector nacional. Vamos a ver cuáles son los impactos. El caso es que, al menos en lo que toca al legislativo, esta reforma ha sido realizada. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El report. El mundo desde México.